¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer tortillitas de langostinos sin gluten. Para ello vamos a necesitar 200 gramos de harina preparada sin gluten o una mezcla de 150 gramos de harina de arroz y 50 gramos de maicena, 260 gramos de langostinos con cáscara, 220 mililitros de agua normal, un manojito de perejil fresco, un diente de ajo, 25 gramos de cebolla, 8 gramos o medio sobre de levadura química y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es pelar los langostinos y trocearlos con unas tijeras. Picamos muy chiquitita la cebolla, el ajo y el perejil. ¡Gracias! ¡Gracias! En un bol añadimos la harina, la levadura, la sal, los langostinos, la cebolla, el ajo y el perejil y por último el agua. Vayan añadiendo de poco en poco e hirviendo la consistencia. Este es el punto, ya lo tenemos. Ahora en una sartén con abundante aceite de oliva y a fuego medio vamos a ir añadiendo cucharadas de esta mezcla. Dejamos un par de minutos por cada lado y lo sacamos a un plato con papel absorbente. Y listo. Unas tortillitas como ven súper fáciles de hacer y deliciosas. Espero les guste y se animen a hacerlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!